Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Adiós tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Adiós tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Adiós tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie No hay nadie Nadie como tú, bendito Dios Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como Tú, bendito Dios, grande es Tu fidelidad Tu fidelidad es grande, Tu fidelidad incomparable Nadie como Tú, bendito Dios Grande es Tu fidelidad Grande es Tu fidelidad Grande es Tu fidelidad Aplausos Puedo ser rodeado de lo que nunca esperé Estar en la neblina de un gran dolor Y pensar que no hay salida para mí Pero hay una verdad Que nunca me dejará desfallecer Y aunque yo no la deba merecer Me sostiene Dios Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Y por siempre Su fidelidad Nunca acabará Permanecerá Permanecerá Y por siempre Dios ha sido fiel Y por siempre lo será Dios ha sido fiel Aunque en mi vida Puedo ser fiel En plena noche oscura Él extiende sus brazos de amor Y estando en la tormenta Su mirada me alienta Y otra vez me deja ver Que ha sido fiel Ha sido fiel Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Su fidelidad nunca acabará Permanecerá Siempre crecerá Él ha sido fiel Y por siempre lo será Él ha sido fiel Él ha sido fiel Él ha sido fiel Y por siempre lo será Y por siempre el flor será Y por siempre el flor será Y por siempre el flor será Tu misericordia es Cada mañana al despertar Sé que en ti puedo confiar Me sostienes por tu gran fidelidad Porque tú eres bueno Porque tu justicia Justicia eterna es Y en ella yo me deleitaré En tu verdad caminaré Por tu senda de justicia Guíame Porque tú eres bueno Porque para siempre Misericordia es Cada mañana al despertar Sé que en ti puedo confiar Me sostienes por tu gran fidelidad Y cada mañana al despertar Sé que en ti puedo confiar Me sostienes por tu gran fidelidad Me sostienes por tu gran fidelidad Gracias, gracias, gracias Señor Gracias, gracias, mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Me has tomado en tus brazos Si me has dado salvación De tu amor has derramado En mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Gracias, 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 Señor Gracias, mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, gracias, mi Señor Gracias, mi Señor En la cruz diste tu vida Entregaste todo ahí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Gracias, gracias, Señor Gracias, mi Señor Gracias, gracias, Señor Gracias, gracias, Señor Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Gracias, gracias, Señor Gracias por ver el video 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 Es el amor Gracias por ver el video Hoy levantamos Levantamos a Jesús 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 Salva Jesús Jesús Salva Dios Dios de pactos Dios Dios de pactos Dios Dios de pactos 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 Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar Dios de pactos, que guardas tus promesas Póngase de pie y cántelo conmigo Que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Tómese un momento y te dé gracias Porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí Levanta fuerte su voz, que se oiga la voz de agradecimiento Dios de pactos, que guardas tus promesas Que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Dios de pactos, confío en tus promesas Estoy aquí en tu lugar santísimo por tu gracia Estoy aquí Señor por tu gracia Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Él es fiel Él es fiel Tú eres fiel, tú eres fiel Cada día contigo yo he aprendido que tú Eres fiel, tú eres fiel Tú eres fiel Si camino a tu lado yo sé Que seguro siempre estaré Porque eres fiel ¿Cuántos pueden decirme? El sol La luz Mar Azul Estrellas Sin fin Son las pruebas de tu eternidad Oh Dios Son las pruebas de tu que siempre eres fiel Tú eres fiel Ayúdeme Tú eres fiel Cada día contigo yo he aprendido que tú Eres fiel Eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Porque eres fiel Porque eres fiel Ayúdeme 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 Cada día contigo yo he aprendido que tú Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Si camino a tu lado yo sé Que seguro siempre estaré Porque eres fiel Si camino a tu lado yo sé Que seguro siempre estaré Porque eres fiel Eres fiel Aplauda la fidelidad de Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios ¿Cuántos pueden decir amén? Antes de que empiece a tocar la banda Quiero que lo cante conmigo Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Dígalo una vez más Dios ha sido bueno Bueno es Dios Su bondad me alcanzó Su bondad me alcanzó Su amor me rescató Su gracia me salvó Bueno es Dios Por eso cantaré Y siempre alabaré Y nunca olvidaré Bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Mis manos alzaré Mi vida entregaré Mi voz levantaré Bueno es Dios Y no me cansaré De darle todo a Él Yo quiero serle fiel Bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Ahora quiero escucharnos a ustedes Dios ha sido bueno Bueno es Dios 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 Bueno é Dios Cupolitik Miro a mi alrededor Me rodea tu esplendor Tu gran belleza y majestad Son imposibles de imitar Eres hermoso Señor Eres perfecto, amado Eres hermoso Señor Eres perfecto, amado Me inundas con tu grande amor El mismo que vida me dio Nada se puede comparar Con un instante ante ti estar Eres hermoso Señor Eres perfecto, amado Eres hermoso Señor Eres perfecto, amado Eres hermoso Señor Eres perfecto, amado Eres hermoso Señor Eres hermoso Señor Eres verdadero, mi Dios siempre eterno Creador del universo, eres el deseador Eres verdadero, mi Dios siempre eterno Creador del universo, eres el deseador Eres verdadero, mi Dios siempre eterno Creador del universo, eres el deseador Eres verdadero, mi Dios siempre eterno Creador del universo, eres el deseador Eres hermoso Señor, eres perfecto Amado, eres hermoso Señor, eres perfecto Amado, eres verdadero, mi Dios siempre eterno Creador del universo, eres el deseador Eres verdadero, mi Dios siempre eterno Creador del universo, eres el deseador Creador del universo, eres perfecto Creador del universo, eres perfecto Amado, eres perfecto Conmigo mi Jesús Aunque amenazan Y nieblas Y me quieran destruir Siempre estará Conmigo mi Jesús Ocasiones hay Cuando solo me siento yo Y no sé Si alguien me puede Escuchar Clamo en las tinieblas Y una voz Alcanza oír Dijo no desmayes Tu angustia Puedo ver Y estaré Contigo hasta el fin Comienzo a cantar Una canción De amor Una canción De gratitud Aunque delante Se sombra Y de muerte La luz Siempre estará Contigo Mi Jesús Aunque amenazan Y nieblas Y me quieran destruir Siempre estará Contigo Mi Jesús Mi Jesús Conmigo Mi Jesús Que haya amenazan Y nieblas Y me quieran destruir Siempre estará Conmigo Mi Jesús Gras La... 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 La, 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 la ¡Gracias! 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 Dios de mi salvación Dios de mi perdón Dios eterno y fiel Dios de liberación Dios de mi redención Dios eterno y fiel a ti adoraré a ti adoraré adoraré Dios de justicia Dios de sanidad Dios de sanidad Dios eterno y fiel Dios de compasión Dios de mi protección Dios eterno Dios eterno y fiel Diga conmigo a ti adoraré a ti adoraré ¿Qué tal si levantamos nuestras manos? ¿Qué tal si levantamos nuestras manos? Aleluya 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 Dios de justicia, Dios de sanidad, Dios eterno y fiel, Dios de compasión, Dios de mi protección, Dios eterno y fiel. A ti adoraré, a ti, adoraré, a ti, adoraré, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. 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 Aleluya 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 Dele Gloria Dele Honra Dele Gloria Alabere con su voz Alabere con sus manos Alabere con su Gloria Aleluya Gadiel Y cerca de ti Yo quiero estar Para escuchar tu voz Y aprender de ti Quiero ser Un reflejo De tu amor Yo quiero Vivir Solo en Tu voluntad Jesús Jesús Eres mi buen pastor Tú conoces Mi camino Jesús Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Aun mi Dios Me rindo Nos rendimos a ti Señor Cerca de ti Yo quiero estar Cántalo con nosotros Para escuchar tu voz Jesús Y aprender de ti Ser un reflejo De tu amor Quiero ser En tu amor Quiero vivir Quiero vivir Solo en tu voluntad Solo en tu voluntad Jesús Jesús Eres mi buen pastor Eres mi buen pastor Eres mi buen pastor Tú conoces mi camino Tú conoces Mi camino Jesús Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Oh mi Dios Oh mi Dios Me rindo Te hablo Te hablo Te has ido loyal Tengo por Haperuver Te conozco Dios Potía que el amor Mi Bilba Jesús Jesús Tú te has venido Me ruido Kun Entonces Puedo confiar en ti Oh mi Dios Oh mi Dios Me rindo Me rindo Me levantamos Y soy de nuevo Jesús Eres mi buen pastor Eres Tu conoces mi camino Te conoces Mi camino Jesús Puedo confiar en ti Oh mi Dios Oh mi Dios Yo quiero escuchar las voces de mis hermanos Cantándoselo al Señor Jesús Eres mi buen pastor Eres mi buen pastor Tu conoces mi camino Conoces mi camino Jesús Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Oh mi Dios Oh mi Dios Me rindo amor Oh mi Dios Oh mi Dios Oh mi Dios Me rindo amor Vamos a cantarle un cántico nuevo Puedo confiar en ti Oh mi Dios Adócame Adócame Bendícele Jesús Oh mi Dios Me rindo amor Oh mi Dios Oh mi Dios Oh mi Dios Cuando la canción termine Y la música se acabe Y la música se acabe Sigues siendo Dios Cuando el mundo no lo entiendo Y la fe me está faltando Y la fe me está faltando Y la fe me está faltando Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Te alabaré Porque eres Dios Porque eres Dios Y como tú No hay otro Dios Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Y por siempre lo serás SIGUES 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 S Desfallezcan Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Cuando el mar Embradece Y mi corazón Decrece Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Te alabaré Porque Eres Dios Y como tú No hay otro Dios Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Y por siempre Lo serás Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Y por siempre Lo serás 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 En tu amor Gracias por ver el video. Cántalo. Conmigo. Señor. Según esperamos. En ti. Y en tu bondad. Esperamos. Esperamos. En ti. Por amor. Por amor. Por amor. De tu nombre. En tu nombre. En tu bondad. En tu bondad. Sálvanos. Por amor. En tu bondad. En tu bondad. En tu bondad. En tu bondad. Dios. En tu bondad. En tu bondad. Dios, desciende aquí. Dios, desciende aquí. Dios, desciende aquí. Te quiero tocar, te quiero abrazar, desciende aquí, Dios, desciende aquí, Dios, desciende aquí, Te quiero escuchar, te quiero hablar, desciende aquí, Espíritu, desciende aquí, Consolado, desciende aquí, Salvador, Dios de amor, desciende aquí. Dios, desciende aquí, Dios, desciende aquí, Te quiero tocar, te quiero abrazar, desciende aquí, Dios, desciende aquí, Dios, desciende aquí, te quiero escuchar, te quiero hablar, desciende aquí, Espíritu, desciende aquí, Consolado, desciende aquí, Desciende aquí, salvado, Dios de amor, desciende aquí. Desciende de nuevo, desciende con fuego, desciende en victoria, desciende en gloria, Dios, con poder, desciende aquí. Desciende aquí. Desciende aquí. Desciende aquí. Descende aquí. Desciende de nuevo, desciende con fuego, desciende en victoria, desciende en gloria, Dios, con poder. Con poder desciende aquí Desciende de nuevo Desciende con fuego Desciende en victoria Desciende en gloria Dios con poder desciende aquí Dios con poder desciende aquí Desciende en gloria Esto se llama Fiel Fiel Tú me has sido fiel No importa cuán lejos esté Tu amor por siempre sentiré Fiel Tú has sido fiel Fiel Tú has sido fiel Aunque el mundo dé una vuelta atrás Tu amor nunca se detendrá Fiel Tú has sido fiel Fiel